Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús. El programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Saluda un segundo a Jesús. Saluda vamos a entenderlo desde la posición del Papa Francisco, cuando él dice hay que salir a las periferias y las periferias son todas aquellas situaciones en las que vive el ser humano, en las que se encuentra hoy sometido a causa de las mismas realidades que va asumiendo él o se va esclavizando en ellas. Aquí estamos en una situación de que hay que ir a las periferias donde está el drogadicto, donde está la persona que necesita hoy de la alegría y del amor de Dios en medio de este mundo. Por eso hoy les quiero invitar a que tengamos presente el texto del Evangelio a través de nuestra emisora Bob Day que nos recibe en esta mañana la frecuencia de la esperanza y de la paz y a través de las páginas de internet de todo lo que estamos viviendo también con esta ayuda tan bonita donde muchos lugares del mundo están recibiendo este mensaje en esta mañana. Vamos entonces a escuchar el Evangelio tomado de San Marcos en el capítulo 2 versículo 18 al 22 y quiero que de verdad vayamos enriqueciéndonos en toda esa tarea. Vamos en salida, acordémonos que tenemos esa tarea, ese compromiso de también ser evangelizadores en medio de esas periferias que hoy el Papa Francisco nos vive recordando y nos vive llamando a ellas. En aquel tiempo, en aquel tiempo, los discípulos de Juan y los discípulos de los pariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús, los discípulos de Juan y los discípulos de los pariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contestó, ¿es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Jesús, mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar, llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí que ayunarán, nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierde el vino y los odres, a vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Bueno, es una invitación que nos va a ir recordando todo lo que el Señor quiere de verdad que nosotros apliquemos en nuestra vida cristiana. Y es una inquietud que todos hemos tenido acerca del ayuno, ¿no? Porque los discípulos de Juan y de los pariseos ayunan seguramente con las intenciones o las tradiciones que ellos en ese momento tenían, sin llegar a criticarlos, sin llegar a juzgarlos. Pero muchas veces los ayunos se convertían en un simple requisito de las personas y no en una interiorización, en una profundización en la vida y en el querer de Dios. Entonces eso iba perdiendo como toda la riqueza que tiene de verdad el sentido de ayunar, el sentido de querer hacer de la vida una vida agradable a Dios. Simplemente se convertía en un requisito. Y podemos creer los cristianos también en eso. Los cristianos católicos podemos creer en eso, ¿no? En que se puede convertir en un requisito. Y eso no es de verdad lo que Dios quiere, que seamos así ante Él. Él lo que quiere más de nosotros es que apliquemos las cosas, que las vivamos de verdad, pero que las hagamos cada día más hacia nosotros. Por ejemplo, Él les expresa y les dice, ¿no? Les dice cómo es la situación y las cosas. Llegará el tiempo en que se lleven a novia y cuando se lleven a novia entonces sí ayunarán. El ayuno significa sacrificios. Significa entrega. Porque el ayuno que Dios quiere es este, dice el profeta Isaías. Que liberen a los pobres. El anunciar el evangelio. El dar a conocer la buena noticia. Ese es el ayuno que Dios quiere de nosotros. Y el que nos está pidiendo el Señor. Por eso, Él interpreta a ese profeta Isaías haciendo entender que el ayuno significa sacrificio. Llegará el tiempo en que se lleven al novio. Es decir, cuando tengamos que enfrentar las cosas con intensidad, con entrega, con fidelidad, con todo nuestro ser, con todo lo que nosotros tenemos. Porque es que ahí es donde está el verdadero ayuno. Y entonces el Señor para acabar de ajustarles las cosas a los pariseos y a los discípulos de Juan que fueron con esa inquietud. Él mismo les dice, hombre es que nadie puede pegar un pedazo de manto nuevo a uno ya usado. Porque va a ser un hueco peor. A un manto nuevo pues dejarlo ahí. Y al manto viejo pues dejarlo ahí, quietico. Sin que se pueda pues en lo posible pues curar de otra forma porque va a ser peor la cura que la enfermedad. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Que seamos renovadores. Que todo lo que nosotros de verdad vayamos a hacer, a aplicar y vivir en el ayuno sea una renovación concreta de nuestra vida. Que no lleguemos a unirnos a lo viejo porque así es la tradición, porque así son las cosas. No, hay que romper con esas estructuras muchas veces que nos hicieron entender o comprender otra realidad. Y que fueron en su tiempo pues buenas y que mucha gente hacía su ayuno y dedicaba su momento y dedicaba todo a su sacrificio. Pero que fue perdiendo toda la intención y la motivación y que tenemos que volver más al sentido espiritual. Entonces el Señor lo que quiere es que seamos nuevos. Por eso el mismo expresa a vino nuevo, odres nuevos. Porque si echamos el vino nuevo en odres viejos pues van a reventarse los odres y se van a perder y se va a perder el vino. Pero si tenemos vino nuevo, es decir estructuras que puedan transformar las cosas, que puedan renovar, que puedan de verdad llevar a cabo toda una producción bonita de la vida. Y de lo que Dios quiere y anhela de sus hijos en medio de este mundo, queridos hermanos. Es que ese es el ayuno que Dios nos está pidiendo. Y lo que Él quiere de verdad que nosotros llevemos y vivamos con quienes están a nuestro lado. Que no dejemos para no es que vamos a volver a esto, vamos a renovar esto. Pero la renovación implica sacrificio, implica tomar las cosas. Por eso nuestro plan global Dios el Sano es una renovación de verdad. Y más ahorita que estamos encaminados a vivir toda esa experiencia sinodal, no caminemos juntos. Es lo que se nos motiva en el sínodo que se va a realizar en el 2016. Entonces ahí es donde tenemos que tener ese ayuno. Un ayuno que de verdad nos implique y nos ayude cada día más a asumir el compromiso como bautizados, como iglesia en este momento. Porque cada uno somos esa iglesia presente en medio de este mundo. Y si no lo tomamos así y si no lo hacemos así, no vamos de verdad a responder con lo que Dios nos está pidiendo y quiere de nosotros. Por eso queridos hermanos, les invito para que de verdad hoy esta palabra y esta enseñanza que el Señor nos regala sea cada día más vivida en nosotros. Nos motive cada día más a ser esos seres espirituales y transformadores de esta obra que el Señor nos ha entregado. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz día y que el Señor y la Santísima Virgen les cubra con su santo manto así sea. Buen día para todos. El programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.